Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a traer lo que va a pasar en el próximo capítulo de Laura Bozzo que va a ser transmitido por Unicable y Univision. Chicos, si quieren ver este capítulo completo, no se preocupen. Para las personas que no lo pueden ver por la televisión, si no tienen el canal Unicable, no se preocupen porque yo siempre los grabo completos y los estoy subiendo a YouTube. No los estoy subiendo en este canal porque acá tengo monetizado y no puedo estar subiendo capítulos así sin estar comentando y aportando mi parte. Pero en otro canal sí voy a estar cargándole los capítulos. Chicos, suscríbanse ahí abajo y activen la campanita, así YouTube les avisa a usted cuando suba un video nuevo porque ya saben que por acá en este canal es cuando yo les estoy avisando a todos ustedes miren, voy a traer caso nuevo Laura y ya lo cargué completo. Entonces, gente, es importante que se suscriban y activen la campanita. Bien, vamos a ver de qué trata un poquito este caso, vamos a dar un avance y ya en un ratito le diré dónde lo van a poder ver completo, así que paciencia, vamos a ver qué pasó. El título dice, se caen todas las mentiras de Britannia, así que no tengo ni idea de qué va a tratar el caso, vamos a ver. Un día pues me llevé a mi hija, mis patrones se fueron de vacaciones y pues yo quería que mi hija supiera lo que cuesta el dinero, cómo es ganarse la vida porque realmente pues el dinero cuesta, no es tan fácil. Yo le he dado a mi hija... Totalmente de acuerdo, miren que yo antes cuando era chiquito le pedí, le pedía a mi abuelo cosa y cómo se rompía el culo ese hombre para dármela. Y ahora, a partir de 2015 que empecé a hacer los videos en YouTube, empecé a monetizar mis videos y ahí empecé a yo comprarme mis cosas. Te das cuenta que no es tan fácil como parecen. Los hijos empiezan a pedir y pedir, no saben cómo se rompen el lomo muchas veces los padres para darle algo. El día que ustedes trabajen y se den sus cosas, lo van a entender. Por ella, señorita Laura, agarró y yo no sabía, yo no sabía, me platicó mi familia, me dijo ¿Tiene ella un video, un video de TikTok? Dice, ella subió fotos en la alberca con una copa. Es decir, tu hija... Igual no veo nada de malo que la hija esté haciendo TikTok con una copa y no sé qué estupidez, ¿no? Y aparte que, a ver, no tiene nada de malo, aparte que si fuera algo malo, no sé, algo desnudo y cosas así. Dudo mucho que haya sido en TikTok porque en TikTok, tipo, te lo borran al instante, al video. Tipo, tú en TikTok agarras y haces un directo y llegas a mostrar así. O se te ve un poquito así. Y ya te eliminan el directo porque se te ve un poquito el pecho. Así seas hombre o mujer. Dios mío, ese TikTok, la libertad de expresión, nada, un asco. Incluso el vino del patrón, este, se sacó fotos en los carros que ellos tienen. Incluso salieron las placas. A mí me metieron en problemas. Yo no puedo creer que mi hija sea así, señorita Laura, porque yo le he enseñado que somos pobres. Pobres, pero honrados. Y realmente que el trabajo se saca adelante, pero bien. Así tiene que ser. Sin ninguna circunstancia, haciendo cosas malas. Porque mi hija es para mí todo. Claro, el problema es que la hija en realidad anda en TikTok sacándose fotos, videos, lo que sea, con el auto. Claro. O sea, no es lo que hace el vino, no importan. Lo que pasa, claro, es una chica muy humilde. Y en TikTok aparenta ser una chica rica con el auto, no sé, del patrón de este y cosas así. Qué feo, sinceramente, que anden aparentando en las redes sociales algo que no son. A mí siempre en la vida me ha gustado mostrarme cómo soy. Ustedes ven mis videos, siempre me equivoco. Y bueno, me equivoco y ni los edito. Es como que, bueno, me equivoqué y ya fue, ¿viste? Pero yo no voy a andar sacando las cosas como antes. Sí, cuando era pequeño. Digo, mmm, ¿qué dije acá? Pero ahora no. Digo, ya está. Dijo un error, ya está, me equivoqué. O a veces digo, ta, dije cualquier estupidez, déjenmela pasar y cosas así. Y bueno, gente, pero muéstrense cómo son. Ok, porque en las redes es como que la gente busca, no sé, que mostrarse con dinero y cosas así. Y no tiene nada de malo ser humilde. Vive en un mundo de fantasía. Piensa que realmente ella es la del dinero y me dejó mal con mis patrones. Gracias a ella perdí mi trabajo. ¿Qué? Sí, me quitaron mi trabajo. Yo estoy desempleada. Igual esto es una bobada. Porque, a ver, le sacaron el trabajo solo porque la hija se cree rica cuando en realidad es humilde y pobre. Igual, ah, claro. Pero capaz que se está sacando... Claro, el tema es que el auto del chico me imagino que tiene la placa, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen un video, bien, no se puede ver el numerito. Si mal recuerdo, no se puede ver eso. Por eso en la televisión ustedes ven como que lo quitan al número siempre. O lo tapan, como sea. Pero eso no se puede mostrar. Entonces me imagino que sí. Por eso la corrieron. Igual es una chotera. Pero, ah, sinceramente, no veo nada de malo de que se vea en un videíto la chapa el numerito del auto. Deudas, debo en la renta. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer porque ya no puedo. Ya no puedo más, señorita Laura. ¿Y tu otra hija está en Tijuana? Sí, tengo dos hijas. Mi otra hija, Perla, ella es una buena hija. Ella trabaja. Nos echa la mano. Le manda dinero a su hermana. Es buena hija. Y de ella no tengo ninguna queja. Pero, claro, con lo que acaba de pasar te desbalancearon todo el presupuesto. Claro, el tema que ahora no puede pagar. A ver qué me puso Sole. ¿Qué andas haciendo? Estoy grabando un video. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo quiero ver, sinceramente, qué dice la hija de esta chica. Porque, la verdad, eso de estar haciéndose, no sé, creer en las redes sociales. De que, ay, soy una chica rica. Una chotera, sinceramente. ¿No estás llorando? Porque las personas, bueno, hay mucha gente que sí se fijan en la plata. Las personas, pero a mí, sinceramente, me gusta fijarme en el corazón de la persona. Si son buenas, honestas, me quieren, etcétera. Que sean sinceras. A mí, sinceramente, la plata me va y me viene. Porque yo la plata trabajo y me la doy sola. Entonces, yo, en las personas, me fijo en los sentimientos. Que sean honestas, humildes, que no se quieran más que los demás. ¿Ok? Y que no aparenten algo que no son. Y si hice lo que dijo. A ver, tú fuiste a la casa donde ella trabaja. Sí. Donde muchos años has comido y todo lo demás. Y te pusiste la ropa. De las chicas, ¿qué hiciste? Sí, sí, la verdad es que sí me tomé las botellas. Encima dice que sí, así no va. Bueno, al menos lo admito. Pues no, la verdad es que no, señorita Laura. La obligación es de mi mamá. Pero, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué edad tienes? 18 años. Ya está la mayor de edad. Sí. Dime una cosa. ¿Cómo se te ocurrió ponerte la ropa? Usar las cosas. Pues es que mi mamá no me lo puede dar, señorita Laura. Tengo que conseguirlo de alguna forma. ¿Cómo quiere que yo le haga así? ¿No puede conseguirlo trabajando o qué? ¿Ahora las cosas se consiguen robando, quitándosela a la gente? O sea, no. Uno tiene que vivir su realidad. Aparte, agarra y saca ropa a otra persona y después se saca fotos a hacerse la linda por las redes sociales. No, qué gila. Perdón, pero es así. Sí, señorita Laura. Ahora. Una fantasía. Si tú, realidad, es no ser millonaria y ser pobre, pero quieres ser millonaria, trabaja y así de simple. O estudia y te consigues un trabajo con buen dinero y listo y ya está. Yo sinceramente tengo una hija así. En mi vida le doy más ropa ni nada. ¿Sabes cómo la hago trabajar? Ya estás bastante mayorcita de edad. Ok, a los 18 años te puedo dar las cosas sola. Que yo en el 2015, no sé cuánto tenía, capaz que 16 años y me daba todo solo. La gente puede trabajar, padre, dominen a sus hijos. Ok, porque esto, la verdad, si ustedes se dejan hacer esto, termina fatal en la vida. Estas terminan fatal, terminan creyéndose más que lo otro, se terminan haciendo las creídas, discriminan. Y encima, son unos mantenidos de mami y papi y se creen más que lo demás. Y no saben lo que es ganarse un puto peso en la vida, porque así son estas gente. Pero a Tijuana, y tampoco me deja, me quiere tener trabajando en la casa, me quiere tener haciendo que hacer, me quiere tener estudiando. Pero tampoco me deja trabajar. No, señorita Laura, yo lo que yo tengo que ir. Ah, bueno, si no la deja trabajar la señora, entonces no sé que se queja que la deje trabajar. A ver, gozada, estoy a ver gozada, me quieren hasta demandar. Bueno, a ver, no te digo por qué demandarte, ¿no? O sea, yo te digo con toda sinceridad. O sea, me parece una exageración también, ¿no? Sí, ellos son muy estrictos. Nadie se ha robado nada, nadie se ha quitado nada. O sea, igual la tipa se ve que no se ha robado nada. La cosa es que toma, no sé, se agarra una ropa, se la pone y se saca foto, videíto en TikTok. Agarra el auto y lo saca, pero no es que se lo roba tampoco. Igual, aunque entiendo el enojo del chico, pero yo que sé, tampoco es como que hay para correrla. Sabiendo que la chica es pobre, no sé, en vez de darle una mano, que te corran. Es como que dale, no puede ser tan basura, boludo. No lo entiendo y tú consideras que, bueno, por eso ellos no quieren saber nada, ¿verdad? Sí. Ahora, tú dices que te quieres ir. Claro que sí. ¿A dónde? Me quiero ir a Tijuana a vivir... Esta se quiere ir y ni siquiera trabaja, es ridícula. Estudiar, es una jovencita... Bueno, una cosa que tú vuelvas a decir en contra de tu jefa y te voto, ¿ah? Acá no se toca a las mamás, por favor. Sí, señora. Sí. Sí. Ella es mi hija y por eso se yo ahorita la hora. Sí, mamá, soy tu hija, pero yo quiero que mi hija... ¿Por qué no me trate a estudiar? Es una persona de dame que realmente... ¡Cómprame, dame! ¡Ay! Ustedes me perdonarán, pero yo tengo una hija que me hace eso y en ese momento la hago lamer el piso, ¿ok? De un cachetazo y yo sé que a los hijos no se les golpea. ¡Ay! No, 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 no. No saben lo que yo le haría, sinceramente. Nunca más en mi vida le compro nada y le haría trabajar, ¿ok? Para que aprenda a valorar lo poco que tiene, ¿ok? Muchos tienen hijos y le dicen a sus padres, ¡ay, cóprame un Play 3, un Play 4! No se lo pueden dar. Y ahí salen y, no sé, se hacen el gran esfuerzo para poder dárselo. Aprendan a decirles a sus hijos, cuando no hay, no hay y listo y ya está. Yo tengo una hija así que me pide de esta manera. Está en el horno conmigo, sinceramente. Tú hablaste con Pablo y le dijiste que estabas embarazada. Tienen que dar lo que pueden, ¿ok? Esta tipa me imagino que conoció a este y le dijo que está embarazada. Esta no debe estar nada embarazada a este chico. Esta le dice esto porque quiere agarrar al hombro, me imagino porque tiene plata. ¿A la secura? Sí, sí, señor Talabra. ¿Y cuánto te dio? Estoy de sancionada de tija. De sancionada. ¿Qué fue porque vendió su coche y yo se lo pedí? Él vendió su coche, tú se lo pediste, pero no era porque estabas embarazada. ¡Era para pagar tu gasto de Tijuana! Sí, señor Talabra, esa es la verdad. ¿Cómo pudiste? Es para pagar tu gasto de Tijuana. Este tipo que salió ahí de la nada, yo no entiendo nada. ¡Era para Tijuana, señor! Por favor, te escuchando, que se lo dio a él. ¿Entiendes? Te recuerdo que tienes un firmato, un contrato firmado. Y yo te voy a regresar este dinero. Pero tú me dijiste que eras soltera, sin compromiso, que tu mamá tenías permiso de tu mamá. Me gusta en el horno, la chica con contrato y todo. No te preocupes, porque yo no te voy a esperar. Lo que tú necesitas, si quieres mañana mismo, yo te voy a mandar a ir. Perdonen, pero me cansé. Me voy a tirar un poquito acá. ¿Qué contigo? No te llevas a mi hija. Perdonenme, señora. No le quiero faltar el respeto. Ella es decisión de su hija, ya tiene 18 años. Totalmente de acuerdo, ¿no? Así que puede hacer lo que quiera de su vida. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver. Al mes dejaste de trabajar con David y a dónde te fuiste a trabajar. Vamos, claro. Me prostituí. Me prostituí. Chicos, voy a adelantar esto un poquito, porque esa palabra no se puede decir. Igual acá termina. Así que bueno, acá tienen más o menos un avance lo que va a tratar el caso. Si quieren verlo completo, pueden entrar al canal que hice David Silva Laura Bozzo. Me buscan en YouTube ahí, que le va a estar saliendo el otro canal donde estoy subiendo los casos completos. Chicos, estoy tratando de hacer los resúmenes lo más pronto que pueda. Ya el día de hoy hice 5 resúmenes, 5 avances, ¿ok? Todavía me quedan como 6 o 7 más. Así que en cuanto termine, voy a cargar todos los casos completos. Son como 70 capítulos, ¿ok? Así que paciencia, porque primero quiero traer los avances para ya cargarlos completos. Suscríbanse. Eso sí, les pido, suscríbanse ahí abajo. Apreten el botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así YouTube les avisa a todos ustedes cuando yo subo programa nuevo Laura. Y se están enterando y lo van a poder ver completo. Bueno, los amo.